The Moonlight Girl 86 Y saludemos a otros cuatro más Y una más porfa, no sean así, ya voy a terminar Chichit Soto y una más porfa, Marisela Ramiro y Gaby Rojas O sea, Sofie Cruz y Luz Marina Y por último, Barbie, no salimos de Barbie Que Barbie es Anthony Fan, desde siempre Y un saludo muy especial a The Moonlight Girl 86 En cuanto clareó el nuevo día y te despertó Gaby tuvo bastante tiempo para pensar en lo que había ocurrido pocas horas antes Y tratar de convencerse de que todo no había sido solo producto de un ensueño Así como darse el valor para vencer sus nervios y suavizar su emoción Para cuando llegara el momento de encontrarse de nuevo con Anthony Ese domingo, el día de su presentación tan esperada Dorothy llegó temprano a ayudarla a arreglarse Dejando la hermosa en el honorable uniforme azul de la familia Andri El look de equitación Después de agradecerle, se decidió bajar para buscar a Anthony Y poder conversar con él Explicándole que en ningún momento había desconfiado de su proceder O siquiera pensando en que podría propasarse con ella Pues sabía cuánto la quería y protegía Necesitaba por ello también compartirle que sus sentimientos eran recíprocos Precisaba que lo supiera de una vez Cruceando, cautelosa y tímida en los lugares de la mansión Donde podía encontrarse la sala, en el playroom, el hall, hasta la cocina Llegó el jardín después de no encontrarlo en ninguno de ellos Y por intuición se dirigió hacia el portal de las rosas Preguntándose a sí misma Cómo no había optado por revisar allí primero Quizá por efecto de los nervios O el desvelo lleno de emociones que aún no le permitía pensar con total claridad El lugar estaba completamente seco Había terminado de alojarse Deshojarse como observara en la madrugada En vez de la alegre gama de colores que solía bañar siempre esa parte de la mansión Cientos de hojas secas, ambarinas, rojizas y ocres lo cubrían todo Pero no por eso dejaba de ser hermosa Desde la escalinata que conducía a ese lugar y el portal Y los alrededores lucía vacío Pero igual Candy decidió acercarse para ver si Anthony se encontraba por allí Sin imaginar que él también estaba esperándolo Y al divisarla momentos antes de lejos Se había escondido detrás de la tapía que dividía ese sector Del resto de los jardines con la intención de sorprenderla Por ello, grande fue el susto de la chica pecosa Que se llevó al descender cuando él bromeando Saltó repentinamente frente a ella Haciéndola proferir un pequeño grito Que luego dejó pasar en cuanto él riendo la tomó por el brazo para pedirle disculpas Sus miradas se encontraron entonces como piedras preciosas Refulgentes por ese amor juvenil que latía por dentro de sus almas Unidas por un secreto La emoción del primer beso que no podían olvidar Hola Le saludó ella primero con una sonrisa tímida Sin dejar de notar lo bello que se lo veía con el uniforme que combinaba con el color de sus pupilas Entonces él sin dejar de mirarla también a los ojos con ilusión Sacó detrás de su espalda Lo que hasta entonces había estado sosteniendo a escondidas con su mano libre Una dulce Candy En estado perfecto Una superviviente al otoño Candy la contempló maravillada mientras él se la entregaba La rescaté para ti Dijo Anthony con una de sus radiantes sonrisas Es la última que sobrevivió al cambio de estación Es increíble Quizás fue por tu magia ya que Fue plantada por un corazón solitario que tú hiciste florecer Argumentó refiriéndose al cambio profundo que había infringido en él Ella Sentimental como era Enseguida se le humedecieron los ojos apreciando el sencillo pero precioso detalle y la dulce confesión Tan encantadora y propia de su persona que con su carisma y su ternura siempre lograba ejercer Un hechizo sobre ella para que no pudiera dejar de pensarlo Es preciosa Mocitó tocando la blanca rosa de madera Muy delicada como si estuviese hecha con un fino cristal Que al más leve tacto pudiera romperse Cuán difícil y maravilloso se hacía creer que hubiese logrado resistir a la fría noche Si la colocas dentro de un libro y lo cierras La podrás conservar Le sugirió Anthony Acortando la distancia para hablarle de cerquita En cuanto ella intentaba mantener la mirada baja Para que no notara sus ganas de llorar de felicidad Lo haré En recuerdo de este día Mocitó en respuesta Todo esto me parece irreal Se dio el valor de confesar Entonces al subir despacio su mirada se fijó en los preciosos ojos azules de cielo de verano De él que la volvían loca Lo cual para ella era el significado de la verdadera magia Y no pudo evitar perderse en ellos Revelándole aún sin palabras todo lo que sentía por él Anthony Igual de embelesado Buscó de nuevo sus labios Esta vez con mayor delicadeza Como solicitándole permiso para besarlos Y Candy se lo concedió Fue suave Tierno Un beso que pareció perderlos en el tiempo Acompañado de la certeza de sentirse amados Lo que lo hizo más sublime Al separarse sus rostros estaban sonrojados Sonrientes y sus manos unidas al igual que sus corazones Ambos apoyaron su frente en la del otro Gracias Candy Dijo Anthony Por existir Por hacerme conocer el amor Estaba planeando entregarte una carta esta noche confesándotelo Y reservándome algo para pedirte el día en que fuéramos juntos a la colina de Pony El lugar que tanto ama sin embargo Ya no podría No podría resistirlo más ¿Qué cosa? Demandó saber Candy con curiosidad Inquietada por el inusual pero adorable nerviosismo que percibía en él Que me encantas Que te amo con mi vida Que eres lo mejor que me ha podido pasar y pedirte que por favor no te vayas Que te quedes a mi lado y seas mi compañera Y ahora Y a través de la vida Profirió Anthony con honestidad hablándole con el alma Candy disfrutó de su declaración con los ojos cerrados como si fuese lo más dulce del mundo La realización de uno de sus sueños más deseados Y se dio el valor de corresponderle con toda la energía de su corazón Tal como él lo merecía No me iría a ningún lado donde no fueras tú Yo también siento igual Reconoció Te amo por ser como eres Justo, amable, caballero Por ser mi protector, mi amigo, mi confidente Por ser mi Anthony El chico que adoro y al que pertenezco Termino de expresar con los ojos llenos de lágrimas Ya no sabía ni qué decir Pero él lo entendía y la emoción también le atravesaba Reflejándose en sus desafíos llorosos Ambos se abrazaron eufóricos Como atraídos por un magnetismo durante largo rato Sellando el inicio de una etapa más especial La de su noviazgo ¿Eso significa que somos novios? Manifestó él sin soltarla Oh, Candy Ella, una aferrada a él, asintió sumamente feliz Tanto que un minuto después empezó a darle una serie de besitos cortos Inexpertos en la mejilla que a él le hizo reír con ternura Pero una oleada de caricias y besos de verdad No se hizo esperar la primera de las incontables que vendrían después Y fue inmersos en esta como los encontró sin querer La tía abuela al bajar esa parte del jardín en compañía de George Mientras comprobaba que todo para la reunión que empezaría dentro de poco estuviera en perfecto estado William William me solicitó, quería hacerse presente hoy Pero le dije que aún no era tiempo ¿Cómo? Sí señora, mira Es que William me dijo que quería hacerse presente Y yo le dije que no era tiempo Silencio Se cubrió la boca Al toparse de cara con los afasionados jovencitos de forma tan inesperada e impresionante ¿Pero qué significa esto? Dios mío Estos muchachos Ya mejor dicho, eso me pasa a mí por no tenerles televisión en casa Anthony Tronó El buen asistente fingió toser de inmediato Excusándose para retirarse un momento consciente de que el problema era un asunto familiar que no le concernía Dios mío Anthony y Candy se separaron sobresaltados al escuchar el grito sorprendidos Pero aún así se tomaron de las manos con valentía Preparados para enfrentar a la matriarca y todo lo que pudiera suceder de una vez Tía abuela Anthony fue el primero que empezó después de mirar a Candy para infundirle tranquilidad haciéndole saber que sabría manejar la situación Candy y yo queremos hacerle partícipe de algo muy importante Desde el día de hoy somos una pareja formal Por favor acepte nuestra relación y denos su bendición La dama tuvo que hacer Oso enseguida de un pequeño abanico que solía cargar en los bolsillos de sus vestidos al sentir que le empezaba a faltar el aire Se le hacía increíble que su pequeño niño, su bebé, su principito, su chaparrito, su corazoncito, su pequeño El más amado de sus sobrinos nietos empezara a transformarse ya en un hombre Dios mío, era un hombre de pelo en pecho Sería más pelo que una araña Anthony ¿Qué estás diciendo? Tía abuela Le digo que amo a Candy con toda mi alma Lo hice desde la primera vez que la vi y ya no puedo vivir sin ella Si me lo permitiera esta misma noche pediría su mano durante la fiesta durante todo el mundo Nunca he estado más seguro de algo que a la persona que quiero a mi lado durante toda mi vida Anthony confesó mirando a su novia Enamorado Completamente enamorados Sintiendo morbo por primera vez Y como dos panteras enamoradas La dirigente de la familia no comentó nada más al respecto allí Pero fue terminante al ordenar Síganme Síganme Dios mío, Anthony ¿Qué vamos a hacer? Dios mío Anthony se echó tres bendiciones Y rezó cuatro Padre Nuestros Y dos Ave Marías Ave María ¡Dios mío! Anthony y Candy obedecieron preocupados En el fondo se esperaban cualquier cosa Conociendo la rigidez del carácter de la matriarca Esa matriarca tenía telarañas Estaba un poquito celosa porque ella no podía vivir las mismas experiencias que estaban viviendo esos dos chicos Que apenas vivían sus experiencias a flor de piel Debo reconocer que Esto me ha tomado por sorpresa Empezó a decir Mr. Arrowhead En cuanto estuvieron los tres en la privacidad de su oficina Ella giró su silla Como papá y tus piernas largas Para cuestionar Giró la silla Debo reconocer que Esa con su habano más costoso Y botó el humo con toda su ira Debo reconocer que Esto me ha tomado por sorpresa Empezó a decir Mr. Arrowhead Mientras empezaba a caminar por la sala Cavilando su decisión frente a ellos Quienes yacían a la espera atentos Y cabizbajos Como panteras regañadas Son muy jóvenes para comprometerse chicos Continuó No obstante Viendo como siguen las cosas Quizás Más adelante Se lo pueda considerar Esta vez Anthony y Candy Fueron los desconcertados Tía abuela ¿Eso quiere decir que usted acepta nuestra relación? Anthony tuvo que preguntar Buscando una confirmación ¿Qué dices tú, Candy? Inquirió Mr. Arrowhead Con una sonrisa de complicidad Que a la interrogada La llenó de emoción Yo 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 digo que lo amo Al principio Tarta mudió Secándose la lágrima De sus mejillas Que de repente Empezaban a traicionarle En forma de alivio Después de haber pensado Lo peor Nada podría hacerme más feliz Que estar a su lado Yo no tuve la oportunidad De conocer a mis padres No sé por lo tanto Su historia Ni cómo se conocieron Crecí creyendo Crecí creyendo en el amor Persona más especial Por favor Tía Tía abuela Confía en mí Jamás le haría daño Sé también por todo Lo que usted ha pasado Que ha sufrido Sin sus padres Así como yo Y por eso Lo amo más Por eso quiero permanecer A su lado Como su novia A su esposa Por siempre Expresó Impresionada La estricta Yo sé que he sufrido Sin padres Canti Así como yo Siendo tan jovencita No tuvo nada que argumentar Era verdad que ella Conocía sus historias Aunque de distintas Clases sociales En parte tan parecidas Son dos niños A los que el destino Les había puesto pruebas Muy duras Y que habían aprendido A madurar Demasiado pronto Terminó de entender Entonces Que dos corazones Solitarios Se complementaban El uno al otro Y ante ello Solo le quedaba Desearles Felicidad De acuerdo Profirio Si están tan seguros De lo que sienten Y eso sí Si prometen comportarse De manera adecuada Respetaré Respetándose Y Respetando Las reglas De la casa No veo Por qué Debería Oponerme Si yo veo Que están Haciendo tocoteos Que no son Correspondidos O antonista Tía Tía abuela Se me fue La mano La tía abuela Había dicho Algo que ni siquiera Yo quise Mencionar Por cuestiones De la Ley Copa Maravillados Maravillados Antony Y Candy Enseguida Se acercaron Felices A abrazarla Con suma Gratitud Espero que Aún no he Terminado Manifestó Mr. Leroy Sin poder Evitar Sonreír Ante las Muestras De cariño De los Jóvenes Ambos Deberían Seguir Estudiando Con Esmero Cada día Para que Puedan Llegar A ser Un Caballero Y Una Dama De bien En el Futuro Y Puedan Cumplir Con Su Meta Yo Les deseo Desde ya Lo Mejor Antony Lleno De dicha Le besó La mano A su Tutora Con Profundo Cariño Consciente De que Todo lo Que hiciera En la Vida Jamás Sería Suficiente Para Poder Retribuirle Todo lo Que había Realizado Por él Mr. Leroy Solo Le acarició La rubia Cabeza En respuesta Asegura Que Rosemary Su Querida Sobrina Desde el Cielo Estaría De acuerdo Con su Decisión Y Muy Contenta Su Encargada Función De un Principio Había Sido Velar Por el Bienestar De Anthony Y Eso Comprendía Su Felicidad Ver Por Ella Era Lo Que Entonces Hacía Caneta Mel Enternecía Con su Espontaneidad Y Su Inquebrantable Optimismo A pesar De Las Adversidades Su Alegría Un Poder Tan Especial Era Algo Que Podía Ablandar Hasta El Corazón Rígido Y Ella Había Sido Una De Las Que Había Podido Comprobarlo Era Era El Poder Tan Especial Que Tenían Ellos Dos Que Era Capaz De Ablandar Ablandar Hasta El Corazón Más Rígido Como El Corazón De Guadalupe De Lupe Guadarrama Que Uno La ve Que está Así como Brava Pero En realidad No lo Está Como La Ven Y Ella Había Sido Una De Las Que Había Podido Comprobarlo Era La Indicada Para Su Niño Amado Eso Nadie Podía Negarlo Había Notado La Química De Ambos Hacía Mucho Tiempo Y Solo Esperaba Que Ellos Mismos Lo Confirmaran Lo Confirmaran Lo Confirmaran Moonlight Girl 86 De casualidad La ratificación Había resultado Ser Ese día Por ello Quería que Fuera Completamente Especial Deseaba Que Los Dos Fueran Muy Felices Porque Lo Merecían Se Lo Merecían Así Como Tú También Te Mereces Ser Muy Feliz En Esta Vida Tan Hermosa Y Maravillosa Y Te Deseo Lo Mejor Mucha Salud Y Prosperidad A Toda Tu Familia Los Dos Adolescentes Le dejaron Un beso En cada Mejilla Antes De salir Felices De la Vida Una En cada Mejilla De la Tía Elroy Dios Mío Estos Muchachos Hace Muchísimo Que Nadie Me Besaban Las Mejillas Bueno Cuando Tuve Un Amante Hace Como Treinta Años Pero Esas Cosas Ya Pasaron Decía La Tía Alroy Pero Para Sí Misma Como La Ven Ellos Salían Felices De la Vida A Los Jardines Tomados De la Mano Para Empezar A Disfrutar De la Celebración Se Encontraron Con El Buen George En El Camino A Quien Saludaron Y Sonrieron Y Este Comprende Enseguida Con Alegría Que Las Cosas Habían Tenido Un Final Feliz Y Decía George Para Sus Adentros Esto Ya Tuvo Un Final Feliz Pero Falta Falta Que Anthony Tenga Su Final Feliz Como La Bien Cuando Esta Muchacha Lo Coge George O sea El Grocero Así Que Se Dirige De Nuevo A La Oficina De Mr. Erroy Con Su Maleta De Trabajo Con Todos Sus Papeles Y En Su Paleta Tenía Un Compartimiento Secreto Que Tenía Un Botón Al Activar El Botón Una Combinación Secreta Y Cada Combinación Secreta Tenía Un Código Y El Código Contenía En Su Interior Una Cajita Más Pequeña Que Contenía Una Ruta Y Rema Ahí No No Me Aguanté Una Rica Sigue Deliciosas Womit No Lás Se Dirijo De Nuevo Con La Tierra O Quien Había Dejado Una Conversación Pendiente De Gran Importancia Pasa George Indicó La Matriarca Al verlo Asomarse Cauteloso Por la Puerta Entreabierta Aliviada En parte De haberse Detenido A tiempo De comentar El asunto Delante De los Chicos Ya que Aún No Era Tiempo La Tía Elroyd Se había dado Cuenta Que George Estaba Ahí Porque Él Estaba Inescuyéndose En los Asuntos Y Se había Acercado Demasiado A la Puerta Y Se le Veía Todo Su Paquete El paquete De George Y la Tía Abuela Lo había Visto Por un Rabillo Del ojo Y dijo Pasa George Y no Tuvo Más remedio Que abrir La puerta Ahora Si Bueno No Te Preocupes Ahora Si Terminemos De Hablar Del Otro Problema El Otro Jovencito Profirió Sonriendo Refiriéndose En secreto A los Dos Pocos Miembros De La Familia Andri Compartían La Presentación Pocas Hora Después Se Efectuó Con Normalidad Con Dulzura Y Carisma Candy Logró Encantar A los Presentes Y quedó Claro Para los Demás Observadores Que entre Ella y Anthony Brower Andri El Heredero De La Familia Por la Forma Radiante En que Los Dos Se Miraban Sucedía Algo Especial Y que Con Un Compromiso Sin Duda Se Daría Más Adelante Sin Marcha Atrás Sin Marcha Atrás March Sá Otome La Después Con Todo El Debido Alboroto Del Caso Suceso Que Un Travieso Y Divertido Muchacho De Lentes Alistair A Quien Le Decían Stier El Mayor De Los Corwell Los Otros Primos De Anthony Aprovechó Para Presentar Su Última Invención Que Consistía En Una Extraña Máquina De Forma Irregular Que Proporcionaba Un Método Efectivo Y Rápido Para Atrapar A Las Presas Sin Mayor Complicación Señoras Y Señores Lo Que Verán A Continuación Les Dejará Asombrados Indicó Al Grupito De Invitados Curiosos Y Familiares Que Yacían Congregados Alrededor Entre Ellos Archie Su Hermano Y Los Odiosos De Nil Y El Y Saligan Quienes Lo Observaban Escépticos Estir Entonces Puso A Funcionar La Máquina Que Enseguida Empezó A Liberar Un Gas Morado Y De Inmediato Hizo Desmayar A Todos Incluyendo El Mismo Hecho Que Más Adelante Terminó Por Sorprender Suspender La Cacería Por ello No Importó Para Los Juvencitos Que Por Entonces Ya Estaban Lo Suficientemente Alejados Del Lugar Caminando En Dirección Al Tranquilo Lago De Las Inmediaciones De Lidwood Recuerden Que Lo Que Hizo Estir Fue Liberar Un Gas Un Gas Morado Pero ello No Importó Para Los Juvencitos Que Por Entonces Ya Estaban Lo Suficientemente Alejados Del Lugar Caminando En Dirección Al Tranquilo Lago De Las Inmediaciones De Lidwood Luego De Haber Dejado Sus Caballos Bastando Tranquilos En Libertad Abrazados Anthony Y Candy Se Sentaron En La Orilla Inmediatamente Tuvieron Que Pararse Porque Se Acercaba Un Cocodrilo Por El Agua Dios Mío Eso Estaba Increíble Eso Era Peor Que El Amazonas Eso Estaba Increíble Eso Era Peor Que Las Aguas Del África Candy Y Anthony Saltaron Inmediato Y Se Fuertemente Y Se Besaron Detrás De Un Árbol No Pueden Estar Al Frente Del Lago Porque Curiosamente Le Han Puesto Cocodrilos Al Como La Ven Anthony Y Candy Se Sentaron En La Orilla Pero Tuvieron Que Pararse Por Cocodrilo Conversaron Detrás Del Árbol Sobre Sus Vidas Y Formulando Planes Para El Futuro Que Ansiaban Los Encontrar Siempre Juntos El Uno Al Otro El Uno Al Otro Como En Aquel Romántico Atardecer De Otoño Se Besaron Con Todo Su Cariño Y Fueron Muy Felices Y Ahora Él Era El Heredero De Esa Platica Dios Mío Él Era Anthony Brower Andry Estaba Lleno De Plata Sacó A Candy A pasear Y Le Dio La Mejor Vida Posible Eso Hubo Hasta Asado Se Compró Una Casa De Tres Pisos La Llevó A Disney World Y Eso Comieron De Todo Mejor Dicho Hubo Francachela Y Comilona Comi Comi No Les